Pulso Latino es presentado por Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Gracias por continuar con nosotros en Sintonía de Pulso Latino La Policía de República Dominicana investiga a varias personas con relación a los incidentes registrados durante la convención del Partido Revolucionario Dominicano donde se observaron armas de fuego y resultaron varias personas heridas Mariela Camaño nos amplía desde el Palacio de la Institución en República Dominicana Gracias, muy buenas tardes Al referirse a los incidentes ocurridos este domingo durante la convención del Partido Revolucionario Dominicano el Mayor General Manuel Castro Castillo informó que fueron detenidas varias personas en los alrededores de diferentes centros de votación portando armas de diferentes calibres de las cuales algunas fueron incautadas Con armas de fuego aproximadamente tenemos 6 detenidos ¿Qué tipo de armas se incautaron? Pistola, se incautaron dos pistolas, se incautaron dos revólveres y alma blanca También serán sometidas sus expertices por parte de la DICAT videos e imágenes captados en la Casa Nacional de esa organización política Están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia ¿Es verdad que había menores? Se está haciendo una depuración también para las almas determinadas si son legales o tienen permiso, su permiso correspondiente Se dice que había menores incluso Durante los enfrentamientos e incidentes registrados durante el proceso electoral del PRD resultaron alrededor de 15 personas heridas Es todo desde el Palacio de la Policía Nacional, retorno con ustedes Más de 200 familias del sector Las Malvinas de Villa Mella han optado por colocar bombillas de sol en sus viviendas para economizar luz Como nos cuenta Jessica Soriano, este es un proyecto de la Comisión Nacional de República Dominicana de Energía que busca promover el ahorro del consumo eléctrico y el cuidado del medio ambiente Una botella plástica transparente de 2.15 litros con agua purificada y varias gotas de cloro es lo que han colocado en los techos de sus casas para reflejar la luz del sol Es un proyecto de muy bajo costo y de muy alto impacto Aquí en la Malvinas que consistió en la instalación de aproximadamente 215 bombillas de luz beneficiando a 215 familias Con esta ya estaríamos llegando alrededor de 575 familias A diferencia de otras zonas del país donde el tema de la falta de energía eléctrica parece no tener fin en esta comunidad según sus residentes la luz no es un problema sin embargo por la poca ventilación con la que casi el 80% de estas viviendas fueron construidas el consumo es excesivo Somos ricos de luz ¿Pero qué pasa? A pesar de que somos ricos de luz, la mayoría de las casas son oscuras Entonces tú tenías que tener bombillas prendidas las 24 horas del día dentro de la casa ¿Pero las facturas llegan antes? Claro que sí Entonces a veces uno, tú sabes, no tiene tantos recursos Moradores de las Malvinas dicen que actualmente el monto de sus facturas energéticas ha reducido a partir de la instalación de las bombillas del sol Mensualmente yo pagaba 1.300, 1.400 Ahora actualmente me está llegando 500 pesos Normal, gracias señor El director de la Comisión Nacional de Energía dijo que el proyecto contempla además la sustitución de bombillas incandescentes por otras de bajo consumo para permitir un ahorro de casi un 60% de electricidad Claro, el proyecto también comprende la entrega de una hoja de zinc Una hoja de zinc totalmente nueva para que aguante lo que es a bombillas de luz Mientras residentes de las Malvinas dicen esperar que los costos de sus facturas eléctricas sigan reduciendo, el director de la Comisión Nacional de Energía dijo que este proyecto se ampliará en otras zonas rurales para de esta forma seguir promoviendo el ahorro de energía y el cuidado al medio ambiente Jessica Soraya, Noticias SIN Diferentes personas entre locales y turistas rindieron honores a las víctimas y familiares de las personas que fallecieron en el vuelo de Malasia Airlines lanzando flores al mar en homenaje a estas personas Tanto locales como turistas salieron durante la puesta del sol recientemente junto al mar para lanzar flores cultivadas localmente como un homenaje a las víctimas y familiares del vuelo de Malasia Airlines que aparentemente fue derribado por misiles varias personas se acercaron para hacerle un sentido homenaje a las víctimas y familiares de las víctimas que perdieron la vida durante este trágico accidente en el que cerca de 200 de ellos eran ciudadanos holandeses y algunos personalmente conocieron a personas de nuestra isla Aruba y nuestra hermana isla de Curacao personas de todo el mundo están conmocionadas por esta tragedia que toca los corazones y las almas de casi todo el mundo sin importar de donde son y de que por ser muchos hicieron una oración silenciosa en la puesta del sol mientras lanzaban suavemente las flores a las orillas del mar un grupo de gente solidaria que reunió para compartir sus condolencias a las víctimas, familias y amigos con amor y bondad de Aruba para el mundo atención que tres brasileños acusados de practicar violentamente durante las manifestaciones antimundial en Brasil pidieron asilo en Uruguay Los tres manifestantes, Eloisa Sami, Davi Paixau y Camila Nacimento se refugiaron en el consulado de Uruguay en Río La justicia de Río de Janeiro ordenó el viernes la prisión de 23 personas por practicar actos violentos durante las protestas contra la realización del Mundial Tres de los mismos se encuentran reunidos con los representantes diplomáticos solicitando asilo Según O Globo, la policía de Río intentó entrar en el consulado pero fueron expulsados Los jugadores del Mónaco se declararon sorprendidos con la transferencia de James al Real Madrid Ni Falcao ni sus compañeros conocían esta noticia oficial Tras conocerse la noticia sobre el paseo de James adquirido por el Real Madrid Falcao de visita en Miami con el Mónaco para enfrentar al Atlético Nacional se refirió a James durante una rueda de prensa Sí, se ha estado hablando mucho en las últimas horas del posible traspaso de James pero nosotros estamos en la misma situación que ustedes yo no sé nada concreto, eso es algo que lo tiene que manejar la institución Algunos jugadores del Mónaco como Lucas Ocampos se enteraron de la adquisición por Noticias Caracol Bueno, me acabo de enterar por ustedes, pero bueno, muy contento por él porque se le ha dado el paseo al Real Madrid y creo que le va a servir mucho como jugador va a crecer mucho más de lo que es y bueno, ojalá que le vaya bien ¿Ya firmó en el Real? No lo sabía Una cosa que para el equipo no va a ser bien porque James es un jugador muy fuerte Nosotros queríamos que se quedara con Mónaco, pero bueno, eso es el fútbol Luego del entrenamiento Falcao se trajo a algunos de los jugadores del Mónaco aquí a la inauguración de la tienda Juan Valdés en el centro de Miami Un entrenamiento pasado por una fuerte lluvia centrado mucho en la recuperación del Tigre Luego, como colombiano, Falcao fue el anfitrión de un muy buen café para sus compañeros del Mónaco Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol Y en Madrid, lugar donde se generó esta buena noticia para el deporte colombiano Johnson Rojas, quien ha estado desde temprano atento a lo que ocurre con nuestro crack James Rodríguez en un día inolvidable, nos envió el siguiente reporte ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Felipe televidente Muy buenas tardes aquí en Madrid, España Hoy la gran noticia la protagoniza un colombiano, James Rodríguez que a sus 23 años llega al Real Madrid Esto es el registro de los diferentes medios españoles El país dice, James Rodríguez aterriza en Madrid Dice, el colombiano máximo goleador del mundial a los 23 años llega a España para firmar por 6 temporadas con el Real Madrid La operación rondaría por los 80 millones de euros Y otro periódico que también destaca la llegada del jugador colombiano La razón dice, todo listo para presentar a James Rodríguez Incluso dentro del artículo habla que James se fue en metro para presentar el examen médico Ya se conocen algunas imágenes y por supuesto video de lo que fue La parte inicial, la presentación con el médico del Real Madrid Es el protocolo que se hace antes de equipar un contrato con el jugador Y por supuesto todo lo que tendrá que ver con esa llegada al Real Madrid 80 millones de euros, una cifra impensada para un jugador colombiano Que por ahora es récord Así que nosotros estaremos pendientes En el Santiago Bernabéu a las 8 de la noche será presentado el jugador colombiano Y tendrá la camiseta número 10 La que seguramente van a comprar muchos aficionados del Real Madrid Nosotros volveremos en cualquier momento para estar pendientes de lo que sucede con James Rodríguez En Madrid, España, Johnson Rojas, Noticias Caracol Y este fin de semana es la cita con la bachata Romeo Santos estará presentando este sábado en el Elías Mansur Sport Park Con sus grandes clásicos y sus temas nuevos Este artista promete romper la casa y ponerla a delirar a todas sus fanáticas Este próximo sábado será la cita con el rey de la bachata El conocido cantante Romeo Santos se estará presentando en el Elías Mansur Sport Park En una presentación que deleitará a todos sus fanáticos Y dejará a más de una fanática con la boca abierta Con sus canciones que nunca pasarán de moda Y con su nuevo repertorio que seguramente hará de este evento el más esperado del año Entradas obtenibles en la Plaza de Turismo de Aruba Esto fue Pulso Latino por el día de hoy Agradecemos por su sintonía Nos vemos en una próxima emisión Hasta entonces Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag S ambitions por su sintonía Aruba Gracias.